La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Los tres principales partidos políticos también provocaron el derrumbe de al menos tres mitos con relación al comportamiento electoral. Vamos a platicar, de hecho el doctor Javier Hurtado lo va a hacer, del mito número uno que dice elevados niveles de participación en las urnas son propios de sociedades con alta calidad de vida y elevado nivel educativo, en tanto que las altas tasas de abstención electoral son propias de sociedades atrasadas. Doctor, sobre este mito uno, ¿cuál es la realidad? Sí, mira Toño, ¿cómo no? Pues yo pienso que es importante que tomemos un poco, digamos, conciencia de esta situación que se presenta en la realidad, o sea, lejos de lo que pudiera suponerse, lo que los resultados de las elecciones nos dicen, tanto a nivel federal como a nivel local en Jalisco, tratándose de municipios comparativamente, es que los estados más atrasados del país y los municipios con el más alto grado de marginación fueron los que tuvieron la más alta participación ciudadana en las urnas, y al revés. Los estados más modernos, con más alto grado de desarrollo humano, mejor calidad de vida, fueron los que tuvieron la más baja participación, al igual que en Jalisco, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, más comunicados, con mejor calidad de vida, con menos grado de marginación, son los que se distinguieron por ser los menos que asistieron sus ciudadanos a las urnas. Entonces, bueno, pues esto nos hace reflexionar acerca del significado que tiene y que puede tener, digamos, altos niveles de participación y el llamado abstencionismo. Yo aquí quisiera señalar que no tenemos por qué asustarnos, ni por qué verlo de un sentido peyorativo. Hoy en día, las democracias más consolidadas, más sólidas del mundo, lo que se caracterizan es porque tienen porcentajes de participación en las urnas de rango medio, digamos, es decir, 50%, poquito más, poquito menos, empezando por Suiza, incluso los propios Estados Unidos, o sea, en los Estados Unidos no se han distinguido nunca por ser un país en el que vote el 80% de la población o el 70%, o sea, digamos, cuando mucho en los Estados Unidos anda votando el 55, 60% de la población y ya bien les fue. Entonces, la participación electoral, digamos, copiosa, es propia más bien de estados totalitarios, de movilización, como por ejemplo Cuba, o como por ejemplo Irán. En Cuba, pues como nosotros sabemos, vota el 99% de la población y eso no significa que sea un país democrático. Y en Suiza, pues no vota ni el 50% de la población y eso no significa que no sea democrático. Y por otro lado, la no asistencia de los ciudadanos a las urnas, pues de alguna manera también significa, digamos, el rechazo que al sistema electoral y al sistema de partidos y a todas las reglas del juego prevalecientes del sistema político realiza, podemos así interpretarlo y deducirlo, la población, digamos, más informada, con mayor nivel de instrucción o de educación, y más crítica que, a contrario, pues la población con menos grados de educación, con mayores niveles de, o con menos acceso a los medios de comunicación y al teléfono celular, y con más bajos niveles de calidad de vida y alto grado de marginación, pues son las sociedades que participan más en los procesos electorales. Digo, esto dicho con todo respeto, y yo no quiero de ninguna manera en un sentido peyorativo referirme a esto, yo simplemente estoy designando una realidad, ¿sí? Entonces, las cosas son así. A mí me parece que también es posible que haya altos niveles o que pudiera haber altos niveles de participación electoral en las urnas con una sociedad, con un alto nivel educativo, con alta calidad de vida, con una ciudadanía informada, con una cultura política democrática y participativa, pero, pues seguramente eso existirá y creo que serán más las excepciones que la regla, porque la regla más bien es como la enuncié. Así es. Bueno, el mito número dos, que tiene una relación con el anterior, bajos niveles de participación electoral tienden a favorecer al PRI, dada su capacidad de movilización del llamado voto duro. Este es un mito, pero la realidad fue todo lo contrario. Así es. Yo pienso que este mito, pues en el caso de Jalisco, viene a significar que no era cierto. Mucha gente, yo escuchaba ese día, el día de la elección, que decía, hay poca gente en las casillas, y luego te preguntaban como para que dijeras, ¿y qué ocurre si hay baja participación? ¿Quién gana? ¿Quién favorece eso? Y entonces, pues obviamente de manera natural todo el mundo está acostumbrado a pensar y decía, al PRI, y lo decían, ¿por qué? Porque es el partido que mejor puede movilizar a su estructura y a su voto duro. Ah, pues sí, es cierto. Pero ándale que resulta que era un mito, porque hay municipios... Un mito que se creyó hasta el propio PRI, ¿no? No, pues claro, los líderes del PRI, los gobernantes, los que lucran con ese mito, engañan a los dirigentes del partido y a los gobernantes emanados de ese partido, del signo partidario que sea, van y les venden el petate del muerto, porque a final de cuentas es un petate del muerto, y les dicen que ellos son Juan Camanei, y que van a poder movilizar a las urnas 500 mil, 10 mil, 50 mil trabajadores, afiliados, allegados o gente que tiene compromisos con ellos. Y no es cierto, es absolutamente falso. Eso quedó demostrado. Es más, lo que se puede interpretar en todo caso, Toño, si es que es cierto ese asunto, es que esos bajos niveles de participación electoral, por ejemplo, Tlaquepaque, que tuvo un bajo nivel de participación electoral, y ahí pierde la estructura corporativa, una de las que se creían estructuras corporativas más sólidas, más vigorosa, mejor aceitada, la estructura corporativa del güero barba, pues no funcionó, o déjame decirte la otra hipótesis, o entonces, los que él movilizó para que fueran a votar por el PRI, los movilizó para que votaran en contra del PRI. Sí, efectivamente, es otro. Porque, bueno, yo no puedo entender de otra manera este asunto. Es que no hay otra explicación. O cómo estuvo el asunto, ¿llegaron extraterrestres ahí a votar o qué pasó? De hecho, eso es algo que se está analizando muy seriamente, que eso fue lo que realmente ocurrió en este proceso. Pues sí, digo, debemos de cuestionarnos eso, y también, digamos así, hubo también otros casos, Jalostotitlán, Ocotlán, Zapopan, que se pensaba que se iba a ganar. Sí, también. Desde un principio, el candidato del PRI a Zapopan, se arrancaron las campañas, y hasta 15 días antes de la elección, todo mundo tenía claro que si un municipio importante tenía ganado el PRI a Zapopan, y ándale que resulta, pues que no fue así. Y también, aquí se da el asunto de que la participación ciudadana fue baja, baja y pierde el PRI. Pero sobre todo, me llama mucho el caso de Tlaquepal. Sí, ese es significativo. Un municipio, digamos, tradicional, manejado al más rancio estilo corporativo, y con bajos niveles de participación, que anduvieron alrededor del 40%, pierde la estructura del señor líder sindical que maneja ese municipio. Y entonces uno nomás tiene para preguntarse, bueno, o no le hicieron caso los que él convocó para ir a votar y los que salieron a votar eran personas que no eran del partido, o bien los que salieron a votar los llevó a votar, pero ya en el momento de estar ahí, en la mampara, ahí, donde estás en secreto tú para cruzar tu voto, pues votaron en contra precisamente de la instrucción que recibieron de cómo fueron a votar. Así es. Vamos a hacer una pausa, la primera en esta tarde noche, en La Báscula, el peso de la ciudad, lunes de Política. Regresamos para hablar sobre el tercer mito. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, este lunes de Política con el doctor Javier Hurtado. Bueno, rápidamente para abordar los temas que tenemos preparado para esta tarde, el tercer mito, doctor, el alto número de afiliados y numerosas estructuras partidarias garantizan triunfos electorales por la elevada capacidad reproductiva de sus estructuras para conseguir votos. Este es el tercer mito, pero cuál es la realidad, considerando el número de afiliados y los votos obtenidos por cada partido en Jalisco. Bueno, mira, Toño, yo creo que este es otro de los mitos que se derrumbó. Resulta que, nomás no vienen aquí los datos específicos, resulta que de los partidos políticos en Jalisco, el que mayor número de afiliados tiene es el Partido Revolucionario Institucional. Luego creo que sigue el PRD, el Partido Revolucionario Institucional anda un poquito más de 250 mil afiliados, luego sigue el PRD, el PAN anda por la calle de la Amargura, si no me falla la memoria, tiene 19 mil afiliados y es muy significativo señalar que el partido de los tradicionales, no de los nuevos, de los tradicionales, de los anteriores, de los primeros siete, que menor número de afiliados tenía y el segundo creo que el menor número de afiliados tiene en todo Jalisco es el Partido Movimiento Ciudadano que solamente tiene 11 mil afiliados. Entonces si nosotros consideramos el número de esos afiliados con los votos obtenidos, nos salen unos datos que la verdad son para ponerse a pensar. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que el PRI, de los afiliados del PRI, solamente cada afiliado le consiguió alrededor de tres votos a su partido. Imagínate nomás. Es decir, la estructura, pues no fue, ya no digamos la estructura corporativa falló, la estructura partidaria no existió, ni la estructura familiar, porque los miembros del PRI no invitaron y no llevaron ni a su esposa, ni a su suegro, ni a sus hijos, ni a sus hijas, ni al vecino, ni al compadre, ni al hermano. O sea, nadie llevó a dos parientes, ¿sí? O al menos fue lo que llevaron. Entonces no movilizaron ni a su propia familia. Eso es muy grave. En cambio, el Partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? Con sus once mil afiliados, cada uno consiguió más de setenta y tres votos. Si nosotros nos imagináramos que los votos obtenidos por cada partido es porque sus afiliados, los que están registrados ante el INE y tienen su credencial de miembros y todo, y que tienen todos los derechos que les da los estatutos y la legislación electoral y la constitución como miembros de un partido, que esos anduvieron tocando puertas consiguiendo votos. Si hubiera sido así, que no lo fue. Pero tú lo menos que puedes pensar y decir es, bueno, pues yo creo que en el peor de los casos, ¿no?, a lo que un partido político le puede tirar, para empezar, es a tener los votos de mis afiliados, ¿no? O sea, ya que, ya si no puedo ni siquiera convocar a mis afiliados a votar por mí, no, pues entonces sí que estamos mal, O pasó aquí también lo que mencionamos, que los afiliados, en vez de llevar a su familia a votar por su partido, votaron por el otro. Exactamente, también puede ser eso. Ahora, si eso fuera así, te voy a decir una cuestión, Toño, ¿sí? Si eso hubiera sido así, como también lo que veíamos en el corte, en el segmento anterior, de que los que se movilizaron por la estructura partidaria fueron y votaron en contra, entonces cabe la pena preguntarse, bueno, ¿y qué fue lo que motivó a que los perillistas se comportaran así? Si eso hubiera sido así. Bueno, hay declaraciones, yo no estoy diciéndolo, no es la interpretación de Javier Hurtado, hay declaraciones, por ahí las tengo, las colecciono, porque estoy haciendo un libro sobre el proceso de selección de candidatos. Entonces, dicen esas declaraciones de militantes de partidos que no los tomaron en cuenta en los procesos internos de selección de candidatos. Dicen, ¿cómo me piden ahora cuando no me tomaron en cuenta para definir los candidatos de mi partido? Ahora me piden que vaya y vote por los que yo no estuve de acuerdo y yo no elegí. Entonces, no fueron, o fueron y votaron en contra. Entonces, la razón por la cual los militantes, en este caso del PRI, si se movilizaron y votaron en contra de su propio partido, pues es porque estuvieron completamente descontentos e insatisfechos con el proceso interno de selección de candidatos, porque ese proceso no los tomó en cuenta. Así es. Y un hecho significativo, doctor, aquellas famosas mantas que aparecieron en el proceso electoral. en la campaña, en los puentes, en los puentes, si algo así, Lamas, te equivocaste, el candidato no era Villanueva, algo así, ¿no? También pueden enclavar ahí precisamente, ¿no? Lo tengo ahí en el anecdotario de lo que va a ir en mi libro. Ah, perfecto, ahí está. Bueno, el siguiente tema. Es que no le tomé fotos, ¿tú tienes fotos de eso? No, tampoco. Seguramente las va a conseguir, doctor, serán fáciles de hacerlo. Bueno, el otro... Creo que algún medio la sacó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo por ahí la vi. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, un tema que sin lugar a dudas es de indudable interés público es el estado de salud del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomando en cuenta que el fin de semana fue operado el de la vesícula precisamente, pero no es la primera cirugía porque ya el 31 de julio del 2013 también fue sometido a una cirugía, se le retiró en aquella ocasión no un quiste o nódulo tiroideo como originalmente se había dicho, sino se le extirpó la glándula tiroides, ¿no? En aquella ocasión, sí. En aquella ocasión. Entonces, la segunda cirugía y bueno, este es un hecho que pues hay unas gentes que obviamente a través de las redes sociales pues han empezado a divulgar el rumor de que el estado de salud del presidente es grave y que no es nada más eso lo que padece, sino una enfermedad mucho más complicada que estas dos cirugías a las que se ha sometido el presidente de la república y que dice la ley en el caso precisamente de que el presidente pues esté ausente, en la ausencia del presidente de la república que es lo que dice la legislación, doctor, y este tema del estado de salud del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, Toño, mira, yo pienso que este es uno de los temas de la mayor importancia para el país y yo creo que aquí es donde debemos nosotros considerar que la frontera entre la vida privada y lo público pues se borra. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del estado de salud y el expediente clínico de Juan González, sino que estamos hablando del estado de salud y el expediente clínico de la persona que ejerce la jefatura de estado y del gobierno en nuestro país que es el presidente de la república. Entonces yo pienso que los mexicanos tenemos legítimo derecho a saber cuál es realmente su estado de salud. ¿Por qué? Porque de cómo marcha y evolución el estado de salud pues es como le puede ir al país. cómo marche el país. Claro, pues por supuesto, o sea, digamos, no estamos jugando con cualquier cosa, ¿no? O sea, es de la mayor trascendencia e importancia y nos afecta a todos los mexicanos. Si el presidente de la salud enferma, perdón, si el presidente de la república enferma, todos los mexicanos nos enfermamos también, pero no de la misma enfermedad de él, si no nos enfermamos de la economía, nos enfermamos de la estabilidad, ¿sí? Entonces creo que sí es importante saber el estado de salud del presidente, pero dejémonos de especulaciones. Más allá de eso, aquí a mí me parece importante, y yo creo que muchas de las personas del auditorio se han de preguntar, bueno, ¿y qué pasará? Lo que tú decías, ¿qué pasa cuando el presidente de la república está anestesiado? ¿No? ¿Quién gobierna en ese momento? Y recordemos esto con lo que le pasó a Fox, también Fox es el otro presidente, de los últimos presidentes que yo tengo memoria que han sido sometidos a una operación, ¿sí? Nada más han sido dos, Ningún presidente se había operado en ejercicio, Nada más Fox y ahora Peña Nieto, ¿sí? Yo me acuerdo que Fox, entonces, que en aquella ocasión inventó su enfermedad, ¿sí? La verdad es esa, la inventó, ¿sí? Para evadirse, escabullirse, de comprometerse con el asunto de las, de las torres gemelas, de los atentados, las torres gemelas de Nueva York y de la operación contra Irak que iba a emprender el presidente George Bush, entonces hizo el que estaba enfermo y que estaba dormido, que estaba anestesiado y que no podía saber de nada. Yo creo que era así la situación. Por sí, estando normal. Estando normal, no se enteraba de muchas cosas, menos anestesiado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en aquella ocasión el presidente Fox, muy en el estilo que le caracterizaba, le dijo a Santiago Krill, este, Santiago Krill, ahí te encargo el changarro, el linterno y creo que el secretario de Relaciones Exteriores era, este, Castañeda, ¿no? No, era, este, el que ahora es el rector de la Universidad de las Américas, Luis Tellez, se llama, sí. Luis Tellez, sí, era el secretario de Relaciones Exteriores y le dijo, y a ti te encargo lo exterior. Ah, bueno, oye, no, no, espérate, es que eso es indelegable, definitivamente, tú no puedes delegar algo que es indelegable porque el pueblo te otorga a ti ese mandato y no es para que lo transfieras a otra persona, si no puedes ejercerlo, entonces, pues renuncia, es un caso, y el otro es, si estás incapacitado o impedido para ejercerlo, pues entonces permite que proceda lo que con la Constitución establece, ¿sí? Yo creo que hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema con Vicente Fox, Toño, era que la Constitución no establecía nada, absolutamente, de que se tenía que proceder en esos casos, porque la Constitución en el artículo ochenta y dos, ochenta y cuatro, perdón, fue reformada hasta el año dos mil doce, donde se estableció salidas para el caso de que se diera la falta absoluta del presidente. Aquí vamos a dejar, antes de entrar a especificar cómo está este asunto, permíteme señalar que, primero, preguntarnos y responder, bueno, se justificaba que el tiempo en que estuvo sedado el presidente anestesiado, alguien entrar a ejercer el cargo, yo digo que sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el presidente ha dicho, tanto este como Vicente Fox, dijeron, no, no se justifica que entre un sustituto en mi lugar, porque entonces cuando voy a dormirme también tiene que entrar un suplente, no, 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 espérate. No es lo mismo. Es que cuando tú estás dormido, con un golpecito, te despiertan o una llamada del teléfono o llega el Estado Mayor, señor presidente, hay esta cosa urgente, y pues tú respiertas, pero cuando estás anestesiado, sí, ni aunque pase un tren por un lado tuyo o encima de ti, te das cuenta. Entonces, es muy diferente. Tú vas a estar una hora y media o dos horas sin sentido, sí, y si se ofreciera algo urgente e importante que solamente y solo el presidente puede tomar esa decisión, pues yo me pregunto ¿y quién va a tomar la decisión? Si el presidente está realmente impedido para hacerlo. Muy bien. Entonces, yo creo que eso lo hemos heredido. Claro que sí. Hacemos la pausa y regresamos con este tema y lo que dice sobre toda la Constitución ya reformada, como menciona el doctor Javier Rotado. Ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en la báscula, el peso de las ideas en este lunes de política con el doctor Javier Rotado. Bueno, estamos hablando del caso hipotético de la ausencia del presidente de la República, que en este caso, doctor, ¿podemos considerar una cirugía como ausencia del presidente en ese momento? Pues yo digo que está impedido, ¿no? El presidente para poder ejercer el cargo, por más que quieras, mientras está anestesiado, está impedido. E incluso yo me cuestiono seriamente si en el periodo de recuperación está realmente en sus aptitudes para ejercer a suficiencia y plenitud el cargo por la delicadísima responsabilidad que tiene de tomar decisiones. Todavía estás mareado, todavía te sientes descontrolado, incluso hay situaciones en que los cuales el enfermo se para y hasta se cae, no tiene sentido del equilibrio, de la orientación. Entonces, digo, realmente hablando, digo, el presidente de la república a final de cuentas es un ser humano como cualquiera de nosotros, no es un ser humano, pues a lo mejor puede haber, y los hay seres humanos con una fortaleza física excepcional, pero no creo que sea el caso de un presidente, por favor, porque si se dedicaran a cultivar el físico, pues no andarían de presidente, se dedicarían a otra cosa, ¿no? A explotar el físico. Pero digamos, un presidente que tiene un físico pues como el de cualquier mortal, pues es igual de vulnerable que cualquier mortal, entonces no porque sea presidente tiene poderes y facultades su organismo, superiores a los de un simple mortal, no es falso. En este caso, el secretario de Gobernación debería asumir la presidencia de manera temporal. Así es, mira, Toño, decía que nuestro país desafortunadamente, dada la situación lamentable que se vivió entre 1900, bueno, a raíz del golpe de estado de Victoriano Huerta y que de 1904 a 1917 nuestra constitución establecía, restableció la figura del vicepresidente que estuvo presente en la historia constitucional de México de 1824 a 1847. En esta época del 24 al 47 de 1800 el vicepresidente era el que ocupaba el segundo lugar en la votación. Entonces, algunos tratadistas constitucionalistas consideraron que era una figura perversa porque alentaba la conspiración del vicepresidente en contra del presidente para quedarse en el cargo. Entonces, por esa razón, desde el 1947 se eliminó la figura de vicepresidente pero fue muy azarosa esa situación porque hubo tantos vaivenes en quién era el suplente del presidente que voy a mencionar alguno de 1847 al 57 porque es importante esto, el suplente automático del presidente era el presidente de la corte y gracias a que la constitución preveía que fuera el presidente de la corte es como tuvimos a Benito Juárez como presidente de la república porque si la constitución no hubiera establecido que el suplente del presidente en este caso de Sebastián Lerdo de Tejada era el presidente de la corte entonces Juárez a no ser que por golpe de estado nunca hubiera sido presidente imagínate entonces, bueno, pero ya son cosas del destino de circunstancias digamos muy especiales que escapan nuestra capacidad de discernimiento de por qué se dieron o por qué no se dieron pero ese es un dato por ejemplo y luego después el suplente automático del presidente con don Porfirio durante mucho tiempo fue el secretario de Relaciones Exteriores porque el secretario de Relaciones Exteriores era su suegro don Manuel González el papá de doña Carmelita entonces pues definitivamente y luego se restablece la figura del vicepresidente la odiada figura del vicepresidente de 1904 hasta 1917 se restablece y entonces se da su restablecimiento con el haciago acontecimiento de la muerte el asesinato del presidente y del vicepresidente de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez que los asesinó Victoriano Huerta entonces llegado a ese momento los constitucionalistas en 1907 bueno, dijeron ¿y para qué carajos queremos la figura del vicepresidente? porque si no es el que está conspirando en contra del presidente pues no nos resuelve nada porque ya se quedó demostrado que matan al presidente y al vicepresidente y nos quedamos sin presidente hay un vacío de poder y entonces inventaron la figura de que el congreso nombrara a un presidente interino sustituto Toño pero ahí había un problema Toño a mí me gustaría que siguiéramos platicando déjame írtelo platicando porque es muy interesante y lamentablemente la gente no lo conoce pero bueno entonces ¿qué pasó? entonces dijeron bueno que sea el congreso el que designe al presidente pero entonces resulta que en México y más en aquella situación el congreso por favor ahorita trabaja nada más seis meses y medio del año cinco meses y medio no trabaja está en receso antes eran cuatro meses nomás los que trabajaba y ocho meses no estaba reunido el congreso y entonces a Álvaro Obregón premonitoriamente se le ocurrió y pensó y dijo bueno en 1927 dijo ¿y qué pasaría si el presidente está muerto? lo mataron entonces ¿quién va a convocar al congreso si el único que lo puede convocar está muerto y el congreso no está reunido? ¿así me explico? sí, sí entonces o sea el constituyente no vio eso ¿sí? y entonces inventan el constituyente que la comisión permanente sea la que convoque al congreso y le quitan al presidente de la república la facultad de convocar al congreso sesiones extraordinarias ¿por qué? por esta razón porque si el presidente estaba muerto y el congreso no estaba reunido entonces ¿quién lo iba a convocar? ¿sí me explico? sí está muy claro ¿no? bien bueno pues así pasó ¿sí? entonces nosotros tuvimos hasta el año 2012 estuvimos ayunos no tuvimos éramos el único país del mundo que no tenía suplente automático en la presidencia es decir México era el único país que no establecía qué se podía hacer en caso de la falta absoluta del presidente ¿sí? en el 2012 en agosto perdón en agosto del 2012 se da la reforma al artículo 84 constitucional y ya se resuelve esta situación y se establece que en casos de la falta absoluta o sea definitiva o temporal del presidente de la república entrará a ejercer el cargo hasta por 60 días como presidente provisional el secretario de gobernación ¿sí? y luego te establece la constitución porque este tiene mucha jiribilla Toño esto tiene mucha jiribilla ¿sí? entonces la constitución te establece y te dice si es en los dos en los dos primeros años la ausencia absoluta se convoca a elecciones y si es iniciado el tercer año se tiene entonces que designar un presidente sustituto ¿sí? así lo establece ya la constitución si se tiene que convocar a elecciones se nombra un interino que es el que convoca a las elecciones y está en el cargo digamos unos 10 meses ¿no? pero entonces el secretario de gobernación es el que entra a ejercer de manera automática el cargo en caso de falta absoluta del presidente pero hasta por 60 días en tanto el congreso nombra un presidente interino o un presidente sustituto ¿sí? bien pero ¿cuál es la jiribilla en esto? yo creo que por eso Peña Nieto ahora si van a entender todo lo que quise decir que me disculpen por este rodeo no solicitó la suplencia de Chong ¿por qué? porque la misma constitución en su artículo 83 establece de manera tajante ¿sí? que quien ocupe la presidencia de la república ya sea de manera interina provisional o como sustituto o con cualquier otra denominación que sea aunque la haya ocupado por un segundo jamás en toda su vida podrá volver a ser presidente de ninguna manera entonces si Peña Nieto permite que Chong entre a ejercer la presidencia hora y media dos horas o un día mientras él está operado entonces le dio el beso del diablo y queda descalificado y entonces alteraste todo el esquema de la sucesión la sucesión por supuesto ahora sí ya me expliqué ya quedó clarísimo para toda la gente ¿no? bueno es que así es esta cosa ¿no? entonces ese es el juego perverso que tenemos ahora ¿no? de que el presidente se tiene que aguantar y el país es el que sale bailando al final de cuentas si digo que ojalá nunca ocurriera pero una cirugía queda el presidente automáticamente entonces cuando está declarado ya la falta absoluta del presidente cuando clínicamente está declarado muerto el presidente automáticamente el secretario de Gobernación tiene que proceder a tomar protesta ¿sí? y yo te decía esta situación en el corte Toño yo imagino que esta circunstancia de ninguna manera se da por ejemplo en los Estados Unidos solamente México porque dicen que como México no hay dos se da este lujo ¿sí? de hacer lo que se hace aquí en este país en los Estados Unidos yo te aseguro que no es el caso si el presidente de los Estados Unidos entra a una cirugía yo te aseguro que antes de que entre y que esté anestesiado el presidente ahí a un lado de él está tomando protesta el vicepresidente como presidente Lyndon B. Johnson cuando se enteró le comunicaron que John F. Kennedy había y estaba declarado formal y clínicamente muerto Johnson toma protesta y hay fotografías de eso en el avión cuando iba a Texas a Dallas, Texas ahí tomó protesta no se esperó a bajarse ni cumplir las formalidades ni cosas por el estilo acto protocolar nada de eso o sea un país no se puede dar el lujo de estar un minuto sin tener una autoridad que ejerza la función de jefe de estado porque si no entonces bueno pues yo creo que la ONU le tiene que nombrar un presidente o nombrarle un jefe del estado entonces esto que hacemos nosotros la verdad es un abuso se abusa pues de la confianza del mexicano el mexicano todo aguanta estiras la constitución como liga hasta más hasta donde da sin que se rompa pero la verdad es que es indebido esta situación o sea lo que procedía ahí era que el presidente pues con toda la humildad y el reconocimiento el que es experto en las debilidades de la condición humana que últimamente ha filosofado sobre eso no dijo pues que hay que domar la condición humana de la corrupción exacto bueno el que sabe tanto de las debilidades de la condición humana y de las debilidades de la carne me imagino bueno y entonces porque no permitió que Chong entrara a ejercer el cargo aunque sea por unos minutos pero es que ya lo dijo hace rato doctor porque lo descalifica porque lo descalificaba de la sucesión presidencial pero si quieres con eso le podemos seguir sobre el tema de los tapados una pausa regresamos a La Báscula La Báscula El peso de las ideas Bueno continuamos en este lunes de política en La Báscula con el doctor Javier Hurtado y antes de continuar con el tema de la sucesión presidencial los tapados y destapados a mi lo personal me pareció interesante un dato que yo en lo personal también ignoraba y se lo comenté al doctor Hurtado en el corte es este hecho de que el presidente Benito Juárez pues fue presidente porque fue antes presidente de la corte pero no porque haya sido designado sino porque fue electo ese dato es muy interesante antes en el siglo XIX el presidente de la corte se elegía por votación popular indirecta igual que el presidente de la república o sea eran los dos únicos eran los dos únicos digamos eran los funcionarios los funcionarios los únicos funcionarios de más alto nivel que eran votados por electores de todo el país porque no era votación popular si era elección popular pero indirecta o sea se elegían por partidos los que votaban o bien en este caso tratándose al presidente de la república quienes elegían al presidente de la república eran los congresos locales y luego el congreso de la unión hacía el cómputo y declaraba la elección entonces un proceso similar era el que tenía el presidente de la corte era una elección indirecta no populachera porque yo no estoy de acuerdo en que los ministros o jueces se elijan por votación popular porque como decía don Emilio Rabasa eso sería prostituir la justicia si de por sí nos va como nos va ahora imagínate que lo pusiéramos en elección popular entonces en aquel tiempo era elección popular pero indirecta que es muy distinto y don Benito Juárez era el segundo mexicano más votado en todo el país después del presidente de la república y por esa razón ante la ausencia del presidente Sebastián Lerdo de Tejada es que entonces entra a ejercer el cargo de presidente Benito Juárez García muy bien pues ahí está este tema aclarado totalmente y bueno el proceso electoral intermedio en el país recién terminó ya hay varios políticos con la mano alzada para ser candidatos presidenciales dentro de tres años tanto de partidos de izquierda como de acción nacional partidos de derecha también algunos han hecho públicas sus aspiraciones otros han sido destapados por militantes de sus organizaciones o han deslizado su interés de manera personal en entrevistas de medios de comunicación y hay varios doctor yo recuerdo no nada más los que tengo aquí tenemos en esta lista porque tenemos a Rafael Moreno Valle Margarita Zavala Miguel Mancera Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador yo creo que Marcelo Ebrard ya como que hay que sacarlo de esta lista yo creo que se está destapado para la cárcel efectivamente es un delincuente de cuello blanco ya no está en México no está en París fíjese ya está ahí pues sí como dicen ya se juyó así es efectivamente bueno de estos son los únicos digamos Rafael Moreno Valle Margarita Zavala Miguel Ángel Mancera y Andrés Manuel López Obrador cuando menos los visibles los que ya dijeron si queremos si mira Toño en este particular dos comentarios rápidamente este hemos escuchado últimamente el concepto este de tapado y destapado ya se destapó fulano este que fulano es tapado yo creo que estamos abusando del concepto el concepto tapado el tapadismo realmente se inventó en este país en 1951 1952 no espérame espérame el 58 el primer tapado de este país fue Adolfo López Mateos y el que inventó el tapadismo fue Adolfo Ruiz Cortines es el gran maestro de la política mexicana autor el que tiene los derechos de autor del tapado es Adolfo Ruiz Cortines y el tapado es toda una institución o sea no es cualquier tontería es un conjunto de saberes de prácticas de cultura de tradiciones de saberes aprendidos asimilados transmitidos oralmente hasta a través de las miradas que hacen todo un rito de esa situación entonces no cualquiera puede llamarse tapado y no todo es tapado ni todas las cosas de que un fulano diga yo quiero ser presidente eso es destape el destape era un ritual un ritual casi sagrado que cubría toda una serie de formalidades en las cuales era un desayuno que invitaba el presidente de la república en los pinos con los sectores de su partido luego después se ponían de acuerdo oigan pues quiero conocer cuál es la opinión de ustedes coincidimos en que ese es el mejor hombre el que debe abanderar al partido en esta contienda electoral vayan y comuniquenlo al partido les decía el presidente ya iban y lo comunicaban entonces ahí era el destape o bien don Fidel Velázquez se encargaba de hacer el pronunciamiento y luego venían dos instituciones muy importantes de todo el proceso del tapado y del tapadismo que era la estampida de los búfalos y la cargada que son dos instituciones de la cultura política mexicana entonces esas cosas ya no existen por favor entonces eso de andarle llamando tapados y destapados a personajes que por favor pues yo creo que cuando mucho me da me gustan para que anden en la cargada o en la estampida de los búfalos pero no para ser destapados ni tapados pues se me hace un exceso pero bueno además tapado es nada más para los miembros del partido que está en el poder no todos sí exactamente es nada más para los que son del PRI entonces cuando en la oposición tú escuchas que alguien se dice ya se destapó o los analistas políticos dicen ya se destapó Margarita Zavala se destapó pero bueno que es PRIista o que se formó con Adolfo Ruiz Cortines o que como que se destapó el destape y el tapado es propia del PRI de la cultura política PRIista del viejo sistema político mexicano así que es indebido estar aplicando el concepto pero déjame decirte otra cosa decíamos que entonces el tapadismo lo inventa Adolfo Ruiz Cortines el primer tapado fue Adolfo López Mateos y el tapadismo dio para cinco tapados cinco presidentes de la república fueron tapados López Mateos Adolfo Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría José López Portillo y Miguel de la Madrid cinco tapados treinta años de tapadismo en México y que funcionó a la perfección déjame hacer un paréntesis entre comillas de paréntesis curiosamente los años de la bonanza mexicana del milagro mificano fueron los años del tapadismo cuando México crecía a tasas de seis siete por ciento sostenido durante doce años y era la admiración en el mundo como ahora lo puede ser Corea del Sur o los tigres asiáticos antes lo era México en los sesenta y cinco sesenta sesenta setenta todavía en esa década fue la época del tapadismo no estoy hablando yo a favor del tapadismo nomás lo estoy mencionando como un dato interesante pero bueno voy a esto resulta paradójico que ahora cuando existe la figura de los candidatos independientes se hable de tapados ¿por qué? porque el tapado viene a sustituir precisamente lo inventa don Adolfo Ruiz Cortines porque existía antes las disidencias internas candidatos independientes el primer candidato independiente que fue un disidente que se rebeló se salió del Huacal fue Juan André Almazán luego fue Ezequiel Padilla en 1940 1946 y luego Miguel Enríquez Guzmán en 1952 y se declaraban candidatos independientes hoy tenemos la figura de los candidatos independientes otra vez de tal manera que el hecho de que los políticos del PRI estén diciendo no nosotros tenemos que limitarnos estrictamente a los tiempos que no nos distraigan ahorita son tiempos de estar completamente concentrados en nuestras labores eso es discurso para afuera los tiempos de la sucesión ya empezaron y que no se hagan guajes como dicen ellos en eso andan y si no anduvieran en eso ni el propio presidente de la república no hubiera dejado de designar a Miguel Ángel Osorio Chong como su suplente el hecho de que no lo nombró es porque es tapado ese si es tapado entonces quienes eran los tapados el presidente de la república en la cultura del tapado tenía 5 o 6 prospectos a suceder lo que eran sus secretarios los empezaba a ventilar ante la opinión pública para ver como reaccionaba la opinión pública y entonces en el acto a través del cual después de todo eso él auscultaba le quitaba la capucha uno y decía este es el bueno ese era el destape y mientras tanto eran tapados Abel Casada un magnífico caricaturista mexicano lo caricaturizó esto de manera muy genial en la revista siempre durante muchos años el tapado era todo una institución una figura un personaje chaparrito con su traje y todo y andaba con una capucha como los del Ku Klux Klan ese era el tapado efectivamente bueno doctor llegamos al final en la báscula en este lunes de política Javier Hurtado muchas gracias al contrario Toño un placer estar con ustedes muchas gracias y gracias a usted que descanse muy buenas noches gracias la báscula el peso de las ideas gracias Gracias.